Hey muchachos como estan? Yo soy MrKiller y el dia de hoy como estan viendo he reunido varios seguidores ya que vamos a hacer un video bastante bueno Y es que en el video de hoy mis seguidores van a tener que abenar el nombre de la arma pero solo con su sonido Va a estar bastante bueno asi que no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal Asi que sin nada mas que decir comencemos con el video Oh my god esto va a ser epico papus Oye colocan las armas aqui ve, aqui Mira ve Donde mano? Donde? 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 Aqui donde las estoy colocando yo Mirame aqui gran hijo de puta Bueno muchachos ya estamos aqui en la sala ya estamos colocando todas las armas necesito que esten la mayor parte de armas que pueda haber aqui Vamos a colocarlas aqui y listo yo creo que con esas es suficiente la verdad Asi que bueno vamos a comenzar Bueno esto se pone interesante Oye ahora hagan una fila aqui Hagan una fila aqui Hagan una fila aqui Atras mio Oh no 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 aqui 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 Atras mio Atras mio Atras mio Atras mio A ver se van a hacer Aqui Aqui vean Aqui donde estoy Donde estoy No 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 Osea cuando yo lo llame Osea hagan la fila aqui Pero cuando yo diga Pase el primero Se va a hacer aqui Aqui No se va a pegar aqui a la pared ni nada Ok A ver Uy parce Poco armas que Voy a comenzar con la mas dura que pueda haber A ver Bien fallado Ah Ah La es que Ya igual es ¿Cuál? La vez Ok ok Ase esta aca Ase esta aca Ase esta aca Oye quiten eso Que cosa A ver Eh Dale Santi Dale Santi A ver El siguiente El siguiente El siguiente A ver Esa es la fama No 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 Era para mal No Perdiste No Esta mal Esta mal Papa El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Go 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 El siguiente Go 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 Bueno pero uno no mas No par si se vuelven los dos bro Que marica El primero mano que esta ahi el negrito No 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 Cual es Disparando Yo me voy Yo me voy Noventa Cual es Noventa Noventa Ok Ase esta ya donde esta el otro Pasa pasa No parce Tu estas libren un arma todas bellas parce A ver otra vez con esta A ver Pasa La G36 Que mierda parce Pasa Eliminalo Eliminalo El siguiente El siguiente El siguiente Yo el siguiente No se marica no tienen internet parce Ok A ver Vos 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 A ver Eliminalo No Si pasa I El siguiente El segundo ¿Eso qué es? Mi No 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 es la pena venta no es la pena venta si no no es no escuchado está fácil pero la a ver el siguiente esto está fácil se sale fácil me encanta se pasa pasa a ver si el siguiente gao no lo va a matar pasada pero déjenme escuchar hermano esa es la carro no era esta no parece no más a eliminar pero la veces dice que es esa mierda a ver está ya está ya venido en la zona de 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 la zona no lo cual es vámonos 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 a la zona de la zona hagan en silencio me cuáles bueno vámonos santa madre ahorita vemos qué pedo vamos papi que es que ustedes subieron las armas más peyes para vamos a otro lugar y vemos dónde podemos hacer la continuación vaya para acá tal y si guaman realmente no esas son ellas como la penúltima coloquen las armas aquí yo ahorita si coloquen todas las armas yo ahorita coloco una pareja coloquen las armas ahí entonces vean se van a hacer aquí pero de dos o sea uno aquí al otro lado y dos así y dos y dos de dos pues ustedes dos ustedes dos usted con este usted y usted ustedes dos el primero que adivine el arma es el que gana al primero el de esos dos que hable es el que gana a ver los dos que están ahí este blanco y este los dos blancos a ver primero que hable de colitas para cuándo para ti la pena venta no quien dio la pena venta yo pero que esos dos está bien está antes al final de la tarde yo el silenciador y que pasa por el día de el día de hoy no vale a otros dos ya quítate y quítate y todos ustedes dos ustedes dos No, aquí no hablo de primero, parce A ver, dejen las armas aquí, dejen las armas aquí donde estoy Y háganse nada aquí Ah, no, aquí, aquí, háganse aquí, háganse aquí Aquí, 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 a ver Háganse ahí los dos Háganse rápido A ver, el Goal hizo un arma A ver Háganse ¿Cuál es? No, pero ven, ven yo Espera que no tiene arma A ver, esperate con otra arma, con esa mierda Ese BB Epa, epa, ¿quién habló? MP5 ¿Quién habló, quién habló? Hace 80, hace 80, eh Pero si no estoy disparando, mano A ver, voten, voten todo entonces, voten todo Voten todo, voten todo Ah, nos agarramos a puñetazos Si Cool Quejen con la... Sin armas, sin armas Sin armas, sin armas, apuños, apuños Apuños, apuños, apuños Boten la voz, boten la voz, boten la voz Apuños, apuños Apuños, apuños Apuños, apuños Tienen que colocar minas, parce Que huevonada, parce No, hombre No, hombre, pa Es que anachareco al 4, no vale Que mierda Ni un puño le doy, no, hombre, me va a matar ya Tienen que tirar granadas, parce Tienen que tirar granadas, parce Ahora que lo matará la granada, parce O... Johan es fi de puerco, que no logra nada A ver Uy, madre, madre Que le quites, es que 15 Yohan RDR, Yohan Viene de tirar granadas, homen Que huevonada Oh, sin granadas Quitate ese machete, homen Uy, le quité 110 Pelea de manco Ay, marica Uy, lo mate Uy, parce, yo soy muy bueno Dios Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado mucho Déjenme en acá en los comentarios Que otro video quieren que les traigamos Así que sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao, chao